Música Los comerciantes del mercado municipal de Metepec platicaron sus principales inquietudes con la candidata de Morena a la alcaldía del municipio, Gabriela Gamboa. Esperamos que nos bajen las cuotas, nos den más seguridad y sobre todo nos den más facilidad de poder sacar nuestros permisos y poder traernos sus productos a que la gente los pueda comprar. La banderada del Frente Juntos Haremos Historia dijo se trabajará para brindar mejores espacios a los comerciantes de este mercado. A que se hagan los cobros justos, a mejorar el mercado, a que no sean amedrentados. Hay una gran queja también con respecto a la basura. Yo estuve al Frente en el 2000-2003 de la dirección de gobernación y nosotros lo que hicimos fue un padrón real. Por supuesto que se hacían los cobros equitativos, no eran excesivos y había cero tolerancia a la corrupción. Algún inspector que tuviera alguna cuestión de corrupción se iba del ayuntamiento. Para quienes hacen de este punto su principal fuente de trabajo, la seguridad es de suma importancia. Un poco de seguridad, porque tenemos que dejar los vehículos en la calle y es peligroso. Luego a veces llegas, no tenemos muchas cosas de valor, pero como tú sabes, cualquier cosita para la gente que anda haciendo cosas malas es buena. Para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!